Me emociona mucho este álbum porque creo que cuenta una historia, una libertad creativa de la que normalmente no estamos en la iglesia. Nosotros vivimos en una respuesta a los niveles ya hizo. Que Dios lo use en ese proyecto, en el camino mientras vayan diseñando cosas, lo que tú sientas que hay que bajar en el camino, es muy importante, muy especial. Y quiero que ellos lo escuchen porque Dios le va a hablar a ellos mismos.